Uno de los resultados que generaba expectativa era el de la gran consulta por Colombia que definiría el candidato de la derecha. En su finca de Río Negro, el senador y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe, expresó su satisfacción por la victoria de su candidato, Iván Duque, y por haber sido la fuerza política más votada en las elecciones parlamentarias. La primera alegría de la jornada electoral en las toldas del uribismo fue el amplio margen de victoria de su candidato, Iván Duque. Muchas gracias a todos los colombianos que nos han apoyado. Seguimos esta tarea por la patria, por nuestra democracia. El mayor elector en las legislativas también criticó la falta de tarjetones en la consulta interna. Por favor, jurados electorales, ustedes tienen la gran responsabilidad de garantizar la transparencia del certamen. ¿Dan mal ejemplo ustedes cuando hacen eso? Quejas de muchos departamentos. Ojalá también eso produzca una gran reflexión nacional. El Centro Democrático sacó casi dos millones y medio de votos al Senado, con lo que obtuvo 19 curules, una menos que en la anterior contienda electoral.